Nos presentan un presupuesto en el mismo escenario que los tiempos pasados, así lo vemos nosotros. La novedad es el trasvase de partidas que están muy lejos de incidir en la gestión de los servicios sociales que tanto apuntamos. No se evalúan planes, no hay seguimiento que permita descubrir los errores de medidas y subsanarlos. Seguimos teniendo un salario social que no llega a quienes no tienen un domicilio de referencia para el empadronamiento, por ejemplo, y una gestión del mismo que no ha sido capaz de resolver los expedientes de revisión, esos que no ponen en la página web. Bienvenido sea el estudio del salario social que anunciaba la señora consejera en la exposición, aunque sea después de diez años. No quiero perder la oportunidad de hablar en esta comparecencia para hacer hincapié en que su portal de transparencia es portal, pero por favor no lo llamen de transparencia. Carece de datos, la ciudadanía ni ninguna gente puede conocer cómo se está gestionando la dependencia, las ayudas para combatir la pobreza energética o el programa contra la pobreza infantil o listas de espera en plazas residenciales o, como le decía, el segundo plan de inclusión social del que hablamos anteriormente. No hay datos que simplemente se trata de volcarlos al portal, que esto no requiere tampoco ni de partida presupuestaria. Y hablando del plan de inclusión social, como bien le decía, el segundo se desconoce, que no es lo importante que lo conozca yo, sino que lo conozca el resto de la ciudadanía. Y también tuvimos un primer plan de inclusión social que, por cierto, no contemplaba entre sus principios rectores ni la prevención, ni la autonomía personal, ni las garantías mínimas, ni la normalización, ni la cooperación social y participación. Y esto no lo digo yo, tampoco lo dice su Gobierno, porque ni tan siquiera lo ha evaluado. Lo dice un estudio que se ha hecho a nivel estatal sobre los planes de inclusión social de todas las comunidades autónomas. La partida del plan concertado, por su parte, nos parece insuficiente si de verdad se quiere sacar a las personas de la espiral de la pobreza. Y, sobre todo, prevenirla. Se necesitan más medios para la intervención social y menos parches de beneficencia. La media actual es que un profesional de trabajo social atienda 10.000 habitantes en Asturias. Lejos estamos de los 3.000 que recomienda el Consejo Estatal de Trabajo Social. En el ámbito de la ERA, repetimos las escenas del pasado. Construir centros que abrirán a medias por no poder soportar la dotación completa de personal que se requiere, ni usar las vacantes netas. Y, paralelamente, concertando plazas en residencias privadas, realmente, si no se disminuye la lista de espera, teniendo las camas públicas vacías que tenemos, sinceramente es porque no quieren. En el ERA, las plazas concertadas nos cuestan 38 millones de euros. Efectivamente, en parte son necesarias, puesto que no disponemos de recursos públicos suficientes para abarcar la demanda existente. Pero es que resulta que se conciertan plazas en consejos donde tenemos camas públicas vacías. Lo hemos dicho muchísimas veces. Estamos de acuerdo en invertir en la construcción de nuevas residencias para incrementar, lógicamente, los recursos públicos a ciudadanos y ciudadanas. Pero los edificios por sí solos no generan recursos. No queremos alimentar constructoras ni empresas privadas mientras tengamos nuestros recursos públicos disponibles. Sobre los criterios de concertación de plazas, simplemente, a modo de ejemplo, se han concertado 10 plazas en una residencia en Carreño, en el Consejo de Carreño, donde tenemos dos personas en lista de espera, en aquel momento. Lógicamente, en consejos limítrofes como Gijón o Avilés, tenemos 110 camas vacías en nuestras propias residencias públicas. En cuanto al tercer sector, nosotros consideramos que juega un papel de colaborador preferente en el sistema de servicios sociales, tanto porque no persiguen objetivos de rentabilidad económica como por los propios fines sociales de estas entidades. No compartimos el desmantelamiento progresivo que se está haciendo en el tercer sector. Ejemplos como el concurso de pisos de alojamientos tutelados o el concurso de servicios de transporte, que se llevaron a cabo recientemente, mientras los servicios sociales están siendo objeto de negocio por estas vías a través de concursos donde gana el precio más bajo. Algunas entidades apenas sobreviven y otras se extinguen al arbitrio de una partida que les tocará en suerte. Según el fortalecimiento a la ONG en concreto, puede pasar desde los 3.000 euros a los 72.000. En materia de vivienda, desde el 2008 las necesidades de la población en materia de alojamiento digno han experimentado un ascenso enorme. Sin embargo, desde esa fecha los recursos públicos no han hecho sino menguar a consecuencia de la política de recortes. Baste un ejemplo. El pasado 8 de octubre la señora consejera presumía de haber invertido 63 millones en política de vivienda en los últimos tres años. Es decir, un poco más de lo que se presupuestó solo en el año 2012. Concretamente, 59.700.000. Nada que ver el número de desahucios que se han producido en el año 2015 con los que se producían en el 2012. La curva es clara. A más necesidad, estoy finalizando, menos recursos. Por último, las ayudas, por ejemplo, a la eliminación de las barreras arquitectónicas que destinan 200.000 euros en el mes de octubre, entre los requisitos se contemplan el uso exclusivo de adaptación de daños. ¿Saben que existen personas que solicitan una plaza residencial solo porque sus viviendas no están adaptadas a las condiciones que exigen su discapacidad? Pues por esta vía también se disminuye la lista de espera de plazas residenciales. En definitiva, tenemos un presupuesto que sigue las líneas de lo anterior, el mismo que no ha podido resolver las carencias de la ciudadanía en tiempos pasados. Ya lo decía Estin, si busca resultados distintos no haga siempre lo mismo. Su gobierno sigue aplicando las mismas soluciones a los mismos problemas. No lo llamen social porque las prioridades en el gasto, en términos generales, no son sociales. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Para finalizar, señora consejera, si desea, un turno de cinco minutos también. Sí, bueno, probablemente no os vaya a ocupar. Pues la verdad que las conclusiones me parece que poco tienen que ver con el diálogo que hemos establecido aquí. Cuando estaba hablando el diputado del PP me vino a la memoria un chiste de cómo cambió el cuento, ¿no? Yo creo que hemos estado, pues, cuatro horas y media dialogando y creo que después cada uno ha expresado su posición y nada tiene que ver con lo que aquí habíamos estado dialogando. Con lo cual agradezco el tono de todas las intervenciones iniciales y lo que quiero es quedar a su disposición, desde luego, para clarificar todas y cada una de las cuestiones del presupuesto de la consejería que no hayan podido quedar claras, porque no me gusta que cada uno hablemos como si todos supiésemos de lo que estamos hablando. Si yo digo que el presupuesto ha crecido 14 millones es porque ha crecido 14 millones. Solo podemos, 14 y pico, solo podemos comparar lo que es comparable. Y estamos comparando un presupuesto inicial de la Consejería de Servicios Sociales sin cooperación internacional, 362 millones de euros, con un presupuesto inicial de esta consejería de 377 millones de euros. Si hacemos la resta es muy sencillo, porque yo no sé cuántas modificaciones va a tener nuestro presupuesto, con lo cual solo puedo comparar lo que es comparable. Presupuesto inicial sin cooperación internacional, 362 millones de euros, con presupuesto inicial sin cooperación internacional, lógicamente, 377 millones de euros. Y es cierto que la partida del salario social crece 12 millones de euros, 11 y pico. Con lo cual, el resto de los incrementos los he ido explicando partida a partida dónde están esos incrementos. Y pueden decir, sus señorías, no del Grupo Socialista, del resto de los grupos, que les parece poco, que deberían de hacer esto, que debemos de hacer lo otro. Todo ese diálogo, yo, desde luego, lo que quedo es a su disposición para hablar, todo el equipo de la consejería estamos aquí. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay miles, miles de razones para aprobar el presupuesto. ¿Este presupuesto o otro presupuesto, el que sea fruto de este diálogo, del que se ha hablado? ¿Cuáles son los miles de razones para aprobar el presupuesto? Las miles de personas que gestionan sus situaciones a través de los presupuestos de esta consejería. Las 18.000 personas del salario social básico, las 16.774 personas dependientes, los más de 32.000 personas mayores que son atendidas en los servicios públicos a través de esta consejería, los más de 3.000 personas con discapacidad, por cierto, el próximo jueves es el día de las personas con discapacidad, pues todas esas personas, por no decir muchísimas más, yo creo que son miles, miles de razones para aprobar un presupuesto. No es lo mismo, no es lo mismo tener un presupuesto que no tener un presupuesto. Se lo digo, creo que tengo algo de credibilidad. He sido ocho años concejala de Hacienda, solo, solo he sido concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Avilés para tener prioridades en el gasto social. Y yo pienso que este presupuesto, este presupuesto que estamos diciendo, es el mayor esfuerzo que se puede hacer dentro del conjunto del presupuesto para las políticas que tienen que ver con los servicios sociales. Si ustedes creen que es necesario cambiar partidas y que no dediquemos dinero a esto, sino a otra cuestión, dentro del presupuesto de servicios sociales, yo desde luego estaré encantada de escuchar sus propuestas, porque les digo que hay miles de razones. Yo no creo que este presupuesto tenga que girar a la izquierda. Yo creo que este presupuesto está en la izquierda, está en la izquierda, porque tiene muy claro cuál es su prioridad. Y su prioridad no es otra que la cohesión social con los recursos que tiene, utilizarlos bien para que afecte al mayor número de personas. ¿A qué personas? A las que más lo necesiten. He entendido que hemos estado desde las cuatro y media hasta las nueve de la noche en un diálogo de muchísimo interés, por lo menos para mí, y considero que para el conjunto de la consejería, con muchísimo interés, y siento decirles que yo las tomas de posición no las he entendido con tanto interés, porque creo que son cuestiones predeterminadas. O sea, venimos aquí porque ya tenemos escrito un discurso, que independientemente de lo que escuchemos, nosotros vamos a decir eso. Y yo pienso que eso no es lo que necesitan las personas de Asturias. Pienso que todo el mundo, los partidos políticos, los diputados, tiene que pensar qué necesitan las personas de Asturias y las personas que más nos necesitan. Y en este caso es de estas personas de las que estamos hablando. Con lo cual, disculpen el tono, yo hablo así, siempre parece que estoy enfadada, pero no estoy en absoluto enfadada, en absoluto he disfrutado muchísimo de sus intervenciones hasta este momento final, que me parece que responde a otra cuestión. Es decir, ya tengo una posición predeterminada, la tengo que decir independiente de lo que he escuchado aquí. Porque aquí hemos escuchado cosas, y nosotros hemos dicho cosas muy importantes. No es lo mismo poder recuperar el mínimo garantizado, que no. No es lo mismo tener más recursos para menores, que no. No es lo mismo tener más recursos para dependencia, que no. Y eso es lo que pienso que deberíamos ser capaces de poner en una balanza para tomar una decisión. Por eso se lo decía, con todo el ánimo, y de aquí hasta el día 30 de diciembre, o hasta el 31, cuando sea, a su disposición para dialogar sobre el presupuesto de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Gracias. Bien, pues muchas gracias a los...